¿Será que un youtuber pueda correr 250 kilómetros en Honduras desde San Pedro Sula a Texigalpa en pleno verano? Si logro el reto, en menos de dos semanas, mis patrocinadores donarán materiales para reconstruir una escuela dentro de la Universidad Autónoma de la Capital para los hijos de las aseadoras, fontaneros y jardineros del campus. Las paredes construidas hace 30 años de cartón comprimido ya están destrozadas. Boteras caen del techo podrido, el cual está en peligro de caerse encima de los niños. Pero tengo un problema, el ligamento roto de mi rodilla derecha no se ha recuperado al 100 y la carretera hacia Tegucigalpa es más montañosa que el reto anterior. Pero daré mi todo para este proyecto, ya que cuando era universitario en Estados Unidos, yo también trabajaba como aseador de campus y pasé mis noches trampeando pisos para pagar los gastos de mis estudios y de la fundación que comencé. ¿Cuál es mi límite como ser humano? ¿Tendré la fuerza mental y físico para correr hasta Tegucigalpa? Estamos en día 8 del reto y hoy la meta es llegar al restaurante Delicias del Carmen de Comayagua. Estoy con mi gran amigo Juan Carlos del restaurante Delicias del Carmen. ¿En qué momento decidieron ustedes apoyar esta causa y los sueños de los niños de Teguc? Desde el momento que supimos de la causa, decidimos unirnos y sumarnos porque es una gran iniciativa. Juan Carlos, estás corriendo hoy por dos propósitos. Estás apoyando la causa de la construcción de la escuela experimental y también estás representando el restaurante que fundó su abuela. Ella está esperando los 25 kilómetros adelante de nosotros. Tú le prometiste que en nombre de la familia, sí o sí, vas a llegar a la meta final. Así es. Estamos. Ya está sudando, ya está sudando. Vamos, 500 metros y ya está sudando. Don Manuel, ¿Usted corría antes en su juventud? Sí, en la academia militar. Si logramos llegar a la meta final hoy, ¿Qué comidas nos espera allá? Las mejores barras de chicharrón del mundo. La gastronomía hondureña, usted la puede encontrar en el restaurante Delicias del Carmen. Algunos personajes que se han unido a la causa entrenaron un día. Juan Carlos, ¿Cuántas semanas hacía entrenando para el día de hoy? Aproximadamente seis semanas estamos haciendo el esfuerzo. Si Chin puede hacerlo, desde San Pedro Sula, Tegucigalpa, creo que nosotros podemos aguantar un día. Aldo, ¿Cómo se siente tener esa bandera en manos, sabiendo que representa un restaurante que está apoyando al máximo a esta causa de la construcción de la escuela? Muy emocionado. Nos encanta saber que podemos colaborar. Cada kilómetro es un chicharrón que nos estamos ganando. 25 chicharrones. Hernán, cuéntame de ese logo. Nosotros somos de Hacienda Casablanca, somos productores del sur. Tenemos un restaurante en la plaza que lleva el nombre del abuelo de Juan Carlos. Paso artesanal Guillermo Hernández. El abuelo ya no está con nosotros, está en el cielo viéndonos. Si él estuviera viéndonos hoy en nombre de Delicias del Carmen, para los sueños de los niños, ¿Qué cree que diría a todos ustedes? Me imagino que estaría muy contento y orgulloso de sus hijos, de sus nietos. Y la verdad es que nosotros estamos orgullosos de ser parte de la familia de Delicias del Carmen. Aquí estamos con mis gran amigos, Dani Tomás. ¿Cómo se siente su corazón ver el apoyo de su ciudad, Comayagua? Muy agradecido como ciudad de Comayagua. Te decimos que eres un héroe. ¿Quién tomó? ¿Quién tomó esa foto? Toma prensa. ¿Qué se cuéntanos de la empresa que representas hoy? Producto Luna. Bien, ¿Cómo puedo hablar? Por acá. Tenemos toallitas húmedas, tenemos dulces, espaguetis, papel higiénico. ¿En qué ciudad? Aquí en Comayagua. ¿Cómo se siente? Ahora estás agotada, no puedes respirar bien. ¿Pero cómo se siente su corazón sabiendo que estás corriendo por los sueños de los niños de Tegucigalpa? No tengo palabras, realmente el cansancio es lo de menos. Un saludo a los niños quienes nos esperan. Un saludo para todos los niños que van a ser bendecidos con esta causa. Aquí estamos apoyándolos de todo el corazón, Producto Luna. Los muchachos que es más mamados que los jugadores de la selección va. Muy alegre de representar estos colores. Como tureños nos sentimos muy orgullosos de gol. Gracias. Un saludo a la H. Un saludo a la H. ¿Cuántos años tiene? 20 años. ¿En qué momento decidiste? ¡Wow! Mira las donaciones. Gracias, gracias. Muy alegre porque he visto mucho apoyo por los niños, ¿verdad? ¿Vas a llegar a la meta, verdad? 23, 25 kilómetros, ¿verdad? Sí, vamos a llegar a la meta. ¿Jamás se rinde aquí en Comayagua? No nos rendimos aquí. Daniel, veo que tienes hasta una mochila. ¿Qué es lo que cargas ahí? Sí, aquí cargo la cartera, la identificación y el dinero. ¿Cuántas libras de chicharrones ahí? Unas 10 libras de chicharrones después de esta bajoneada que vamos a pegar. ¿En qué momento decidiste que quieres correr con nosotros hoy? Hace una hora saliendo de mi trabajo del balcón. ¿En serio? Sí. ¿Trabajaste una noche? Trabajo de noche, trabajo en un par y aquí andamos, aunque sea de Guamán, pero aquí andamos. Estamos con Selvin. ¿Cuántos días ya llevas con nosotros? Seis días, desde la barca te vengo acompañando. Ya es una estrella en las redes sociales. ¿Sabías que ibas a ser famoso, Selvin? Nunca me imaginé esto. La verdad, es impresionante que no hay palabras. El primer día que corriste con nosotros, no tenía ni tenis. Estabas corriendo en el pavimento con tacos de fútbol. Ahora hasta hay patrocinadores que le quieren ayudar. Sí, corriendo con tacos, verdad, me molestaron mucho las piernas, pero nunca me dio pervencido. Cueste lo que cueste, yo siempre me sigo empuzando. ¿De repente vienes? ¿Eh, amigo? ¿De acuerdo de mí? En La Paz cuando vienes. ¿De La Paz? 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 Aquí le traemos unas sandillitas que ojalá la pueda disfrutar en el camino. ¿Qué grande? ¿De la Paz? Gracias. Y aquí tenemos un pequeño donativo también. ¿En serio? ¿Cómo se llama su tienda? Frutas y verduras en La Paz. En La Paz. Un saludo a la gente de La Paz. Un saludo a toda la gente paseña que me está viendo, ¿verdad? Y que tenga éxito en su vida. Encontré un joven que tiene un llavero de la UNAC. Mi nombre es Julio Ventura. Me vine corriendo de la UNACUR. Creo que son 5 o 7 kilómetros. ¿Aquí de Comayagua? Sí, de Comayagua. Pensé que era cerca, pero la verdad que no. Ya está, ya está agotado ya. Ahora vengo corriendo, me levanté a las 4 y 20. ¿Cómo se siente como un puma de la UNAC y ver las pumitas en esas condiciones de la escuela casi colapsando? ¿Cómo se siente? La verdad que da tristeza y por eso lo estamos sumando. También traigo mi donativo, representación a mi escuela. Yo practico un arte marcial, taekwondo. Una patada en nombre de la pumita. Solo una. Lo va a quedar. Ok, ya. No vas a creer quién me encuentro. Mi master Yoshinori, sangre japonés. Él es un instructor de defensa personal en la Policía Nacional. Para mí es un orgullo portar el emblema del Instituto Técnico Policial y apoyar su causa paisano. Aquí estamos con los representantes de la ITP. ¿Qué les dijeron los muchachos de la corrida de ayer? Dijeron que estaban muy buenas, estuvieron ellos siempre motivados. La verdad, mis piernas están molidas. Ayer en la Cuesta de Virgen fue el día más difícil hasta el momento, pero gracias a los compañeros de la ITP y Anapo quienes me acompañaron, me dieron ánimos en todo el camino, nos rendimos. No tiramos la toalla, pero hoy sí estamos pagando las consecuencias. Me acerca Joaquín Díaz, Polituven. Hace dos días estabas hospitalizado por la rodilla. ¿Cómo se siente hoy? Espero que no sea muy fuerte la lesión, como le digo se siente un poquito, pero vamos a llegar. La meta es Tegucigalpa. Ayer una gran corrida exagerada. ¿Qué les dijeron los cadetes de Anapo y de ITP después? Sinceramente sorprendidos de la capacidad física que tiene usted, porque ellos están acostumbrados a correr, pero no tanto kilometraje y a tan paso abierto. ¿Hoy son diferentes cadetes? No, vienen los mismos. ¿En serio? Vienen los mismos. Porque ellos dicen que quieren llegar hasta la meta. Yo estoy molida, las piernas, se duelen exagerado. ¿Cómo se sienten las piernas? No, no, excelente, excelente. ¿Cuántos años tienen? Yo tengo 21 años. Yo tengo 20. ¿De qué ciudades vienen? Yo vivo de Tegucigalpa y él viene de la ciudad de Yuskarán. Un saludo a la gente de Yuskarán. Un saludo ahí para toda gente de Yuskarán, aquí estamos dando lo mejor. Acabamos de grabar un TikTok y tuvimos que dar un pique. Cada vez que lo hicimos mal, eran como seis veces. ¿Cómo se siente ya? Me siento motivado, ya que tenemos toda la energía para seguir adelante. ¿Cómo se sintió su corazón cuando estábamos grabando ahora y se levantaron el ojo del restaurante de su madre? Un gran orgullo. 50 años de historia, no es fácil decirlo. Juan Carlos, ya llevamos 5 kilómetros. Ya solo tocan 20. ¿Cómo se siente tener esa bandera en mano? Muy orgulloso, representando a Delicien del Carmen y toda su historia. Somos tres generaciones trabajando juntos. Ahorita mi tío Manuel está corriendo conmigo, mi papá viene aquí atrás. ¿Quién va a llegar primero, su tío o tú? Pues vamos a verlo. ¡Hey! ¡Wow! De repente viene un niño, ¿cómo te llamas? ¡Bervin Steven! ¿Por qué estás corriendo descalzo? Porque sí. ¿Qué quieres decir a los niños de Tegucigalpa? ¡Hola! Ese niño que está descalzo, no sé si vive en la calle o algo, decidió unirse a darnos ánimo, aunque sea unos segundos. Es la situación aquí para muchos niños en Honduras, por eso estás corriendo. Sí, recuerda que hay unos niños de escasos recursos, pero se unen a esta noble causa. Me encuentro con Brian, ¿ya lleva cuántos días corriendo con nosotros? Ese es día tres. ¿Tú que eres maratonista? ¿Fue difícil o fácil ayer la Cuesta de Virgen? Fue muy duro, muy duro. Las colinas y todo, y el calor. ¿Cómo te sientes la pierna? Me siento muy bien ahora, pero... Me está recuperando, dice. Hoy estoy portando orgullosamente esta gorra de Musul Gym de mi amigo Jorge Aguilera de Progreso. Vamos, Musul Gym. Y gracias por su apoyo. En estos momentos acabamos de grabar un TikTok de un cártico que acaba de hacer la policía. Vamos a dictarlo, vamos a ponerle música, lo vamos a subir ahí en las redes ahorita. Durante estar grabando, estás encargado de hacer todo eso. Sí, cabe recalcar que hoy era un día de descanso, pero lamentablemente nuestro camarón a Foyzac amaneció bien enfermo. Entonces nos tocó venir a apoyar a Dider y a Gabriel. Dider, cuéntanos. Ayer tuvimos un problema. ¿Qué fue lo que pasó? Es que llegaron unos arándanos y... Y bueno... Pensamos que era para nosotros, pero eran para la recuperación de Shin y nosotros los comimos. Perdón, Shin. Hoy voy a correr, Shin. Chilo, el encargado de hidratación. Cuéntanos cómo está la situación, cómo está el clima hoy. Gracias a Dios, el clima ahora está favorable, no hay mucho sol, el terreno ya es bastante plano. Pero ahí vamos, ahí vamos, dándole fruta y todo lo que se pueda para que él tenga las energías de llegar. Contanos, Freddy. ¿Qué es lo que haces y cómo estás viendo el día de hoy? Vamos coordinando que los patrocinadores puedan salir bien. Sabemos que el sacrificio que Shin hace es más fuerte que el de nosotros, pero aquí estamos también apoyándole y respaldándole para que todo esto sea un éxito. Dani, un invitado especial. Hace poco te vi que estabas corriendo y ya estás aquí en el carro. Ando librando material, espacio para seguir grabando. Agradecido porque Shin nos llamó también para poder apoyar y hacer logística por acá. ¿Es verdad que Noelle viene de Mississippi, Estados Unidos? ¿Y eso? Para visitar a mi mamá aquí. ¿Cómo conociste a Dani? Estamos vecinos. ¿En serio? ¿De las niñas? Sí, crecimos juntos ahí con la hermana, la familia. ¿Cómo se siente estar viendo a Dani ahorita? Alguien que comenzó en Comayagua con poco y ahora un gran emprendedor. Es una gran satisfacción, la verdad. Un honor, un orgullo comayaguense. ¿Y de dónde viene ahorita? De la Universidad José Subirio del Valle. ¿En serio? ¿En qué momento decidiste que hoy sí o sí ibas a apoyar la causa? Todo es por una causa buena, a mí me motivó. No hay mejor ocasión que ser solidario que ahora. Así es. ¿Cuántos años tienes? Diecinueve años. ¿Hay muchos jóvenes de tu compañero que están apoyando los sueños de ellos? Sí, la verdad que sí. ¿Un saludo a sus compañeros de la universidad? Un saludo a todos los compañeros de la Universidad José Subirio del Valle. Mira Dani, mira Dani, dándole bebidas a su equipo. Para trabajar con Dani hay que tener pulmones. ¿Cómo te sentís hermano de ser camarógrafo? Andás tomando fotos, grabando, corriendo. La dificultad es el movimiento, nada más. Y pues vamos a hacer todo lo posible para llegar hasta el final. Sabemos que su productora es normalmente hace quince años, bodas. Hoy parece que te tocó más difícil. Mañana vamos para un lugar a grabar una boda. Ya ves como vamos a hacer un cambio drástico. Y mañana más relajado. Ya un poquito más relajado. ¿Ya se rinde? ¿Ya se tira la toalla? No, todavía no. Solo estamos cambiando de tarjeta, nada más. Increíble el aguante del equipo de Dani y todo más. Estamos con nuestro instructor de la ITP. ¿Cómo se siente ver a sus muchachos corriendo por la causa? ¿Cómo se siente su corazón ver eso? Es una alegría, es una motivación. Nosotros los viejitos necesitamos el ánimo de los jóvenes allá, ¿verdad? Y nosotros vamos dando el ejemplo para que ellos salgan siguiendo esa trayectoria. De que así se puede. De repente vienen unas personas en carreta de caballo para darle la causa. Gracias. Un mensaje a los niños de Tegucigalpa. Quien usted está apoyando hoy. Que los apoye todo el mundo a los niños. Porque necesitan, que les ayudemos. Marielena, muchas gracias. 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 De repente viene un camión grandísimo. ¿Qué es ahora? ¿Ves? Es Arroz Progreso. El mejor arroz de Honduras. Gracias. Por su apoyo como un patrocinador de reto. Juan Carlos, ya llegamos para unos kilómetros. Pero veamos que no se rinde. Sobre kilómetro 10. Y no pensamos rendirnos todavía. No contaba con la moral que brinda tener estos cantos aquí atrás. La verdad que sube mucho el espíritu. Don Manuel, ya llegamos como 10 kilómetros. ¿Cómo se siente ese cuerpo? Al 100. Vamos a llegar hasta Delicia del Carmen. Vamos a llegar hasta Delicia del Carmen mucho más todavía. Vienen corriendo un montón de estudiantes. Cuéntame, ¿de dónde son? Del Alba. ¿Qué es eso? Es una escuela. ¿Aquí de Comayagua? Sí. ¿Esto es la clase de educación física? Sí, vale puntos. Mira qué exigente esa escuela. Tienen que correr 25 kilómetros para ganar los puntos. Cuéntame de ese logo que lleva ahí. El del Alba, el del Alba. ¿Lobos? Sí. Los lobos apoyando las pumitas de Tegucigalpa. Un mensaje a los pumitas, los niños de Tegucigalpa. Hola. Honey, cuéntame, ¿cómo se siente su corazón hoy correr por la causa? Siento que es una actividad muy bonita, algo que nadie había planeado hacer aquí en Honduras. Aunque su pierna puede comenzar a doler, no vas a rendir para los niños. No vas a tener la toalla. No todo, hoy le damos todo. Estoy viendo un gran rótulo, ¿qué dice ahí? Del Corral. Nuestros amigos, saludos y gracias por su apoyo. Mira que la ambulancia está entrando a una gasolinera, es el Texaco aquí de Comayagua. Tenemos que seguir la ambulancia porque verá que se llevaron a Selvin en camilla. Ve, no, quizás. Nada, es que vamos todavía con fuerza. De parte de los empleados y de parte de los servicios coloniales queremos hacer esta donación. Y agradeciéndoles por lo que está haciendo, por la educación en nuestro país. Gracias, un mensajero, niños de Tegucigalpa. Espero puedan tener la mejor educación posible. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo está usted? Gracias. Me llaman, padre de Pate Perro Runner. Pate Perro Runner. Desde Tegucigalpa, lo venimos a encontrar acá y le vamos a dar esta donación. Gracias. Muchas gracias por todo el apoyo que nos da aquí en el país. Gracias. ¿Y por qué dicen Pate de Perro? Porque agarramos para la calle todo el tiempo. Gracias. Gracias, Pate Perro. Shin, yo sé que estás cansado, pero te traemos bananos de Nana Banana para que recuperes energías para poder seguir en esta carrera. Gracias. El mejor banano de Honduras, comprobado ya con mi boca, estas son las mejores. Shin, no solamente te traemos bananos, sino que también te traemos un cheque con un donativo de parte de Nana Banana y todos sus colaboradores. Gracias. 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 Gracias, Dona Banana Banana. Gracias. Que sigas ayudando a los niños de Honduras. Vas a correr al final, ¿verdad? Ajá. Punta. Ja, ja, no, hombre. Tienes todo el potasio que necesitas. Shin, está cansado, pero como todo este viaje le tenemos una gran sorpresa. ¿Cuántos chicharrones, tamales, cuántos? Le tenemos algo mucho mejor, Shin. Sí. Llegamos al kilómetro 150, Shin. Y por eso, los amigos de la Policía Nacional, junto a ustedes, van a hacer el desafío de hacer 150 pechadas. Porque llegamos al kilómetro 150, Shin. Sabemos que usted entrena en el mejor gimnasio de progreso, Muscle Gym. Así que sabemos que no nos puede defraudar. Para demostrar a los mitos que sí se puede. No hay límites. No hay límites. El reto comienza ahora. ¡No hay límites! 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 ¡Sí! Hola, Shin. Les saludamos aquí a tus compañeros de Muscle Gym. El mejor gimnasio de Honduras, el Templo de los Campeones. Sé que no es fácil, pero tampoco imposible. Sé que vas a correr 250 kilómetros, pero la harás por esas mil escuelas que te has propuesto construir. Con los pumitas de la Universidad de Tegucigalpa, tus compañeros te dicen... ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! ¡Vamos a la mitad! ¡Vamos a la mitad! ¡Y estoy haciendo solo cardio! ¡Nomenta y cinco! ¡Nomenta y uno! ¡Nomenta y uno! ¡Nomenta y dos! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! ¡Vamos! ¡Se están cantando en el ano nacional! Vamos Chin, recuerde que usted es cadete, usted estuvo en la Academia Nacional de Policía y también usted es Comando Cobra, así que 30 más Chin, 30 más, demuestre Chin, demuestre que es cadete de verdad, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, solo faltan 20 Chin. Y ahora mire, la gorra del Comando Cobra, en nombre de mi inspector Sánchez, que fue su instructor, queremos motivarlo para que haga 20 pechadas más y cumpla el reto. Comando de operaciones Cobra, le damos ánimos a Chin y que no se rinda, recuerde Chin, vencer o morir, nunca se rinda Chin. 150 pechadas. Creo que es lo que necesitás, para terminar el reto de las 150 pechadas, es uno de nuestros mejores tamales empacados al vacío, delicias del Carmen. Para motivarte, vamos a tener ese tamal aquí enfrente. Es decir, siento aquí una motivación. Terminamos con los retos locos aquí en la gasolina Tectaco, lo vamos a seguir. Estamos 12 kilómetros, ya más o menos por la mitad. Las muchachas de Nana Banana acompañándonos. Mínimo cuántos kilómetros nos va a dar. Vamos a ver si llegamos hasta el final. No solo son las bananas y las donaciones, es con el cuerpo también que vas a demostrar a los niños. También hay que sentir esta adrenalina y hay que demostrarle a los niños de que los queremos a través de todo este sacrificio. Vamos a sudar para los niños. Listo. Vamos con toda la actitud. Mira, tienes suerte porque están comenzando para abajo ahora. Mi nombre es José Luis Flores, soy graduado de la promoción 10 de JPC. Tú los conociste en Ciguetepeque. Ayer estuvieron corriendo con nosotros. Un saludo a los jóvenes quienes están actualmente en la academia de JCP. Tal vez están pensando en rendir, tal vez están pensando en tirar la toalla. ¿Qué le dicen a ellos? Qué ánimo, pues, porque disfruten el proceso. JPC solo pasa una vez en la vida. Increíble, los jóvenes de JCP, estudiantes actuales y los graduados, uniéndose para la causa. Dani, cuéntenme de esos lentes oscuros. Bien, más hijosos. Me lo regaló a mi tío. Un saludo a su tío. Un saludo a mi tío, Martin. Cuéntenme, ¿su nombre? Yo, Medina. ¿En qué momento decidiste unirse a la corrida? Desde el momento que me saliste vos, me dio por seguirte. ¿Eres de Comayagua? No, yo soy de Marcala, La Paz. ¿Vienes de Marcala? Sí. Un saludo a la gente de Marcala. Un saludo a todos los de Marcala y mi familia también. Un saludo a Jenny de Marcala. ¿Y usted padre de quién? De una niña que estuvimos ahí en la gasolinera de la escuela. ¿Cómo se siente hoy ser hondureño? Toda Latinoamérica está viéndonos, dándole felicitaciones que Honduras está mostrando cómo se trabaja juntos. Es algo inolvidable, uno como hondureño se tiene que salir, sentir orgulloso de su país. ¿Cuál es el país de cinco estrellas? Honduras. Y lo llevamos en el corazón. Cuéntenme amigos de su camisa. Somos los de los Patechuchos de Comayagua. Corremos, hacemos ciclismo. ¿En qué momento comenzaste a hacer ejercicio y por qué? Pues de toda la vida. Soy docente de educación física. ¿Crees que a través de todo lo que el país está viendo, estamos motivando a la gente que hagamos ejercicio más? Con este tipo de actividades deberíamos de motivarnos. Es la mejor medicina. La más barata y en cualquier lado. Solo se ocupa los tenis y la voluntad. Don Manuel de Delicia del Carmen está pensando en rendirse, pero sigue. Mira cómo está. Él no rinde. Él es de Delicia del Carmen. Jamás tire la toalla. Increíble el sacrificio, el esfuerzo para los niños. Dice que Doña Carmen le está esperando. Él no la va a defraudar jamás. ¿Cómo se siente al saber que usted quiere seguir, pero su rodilla ya no lo deja? Mira, ahorita yo estuve en Tirón, alcanzaba ya 56 años, pero ahí va Juan Carlos representando a la familia. Bueno, estamos preocupados por Juan Carlos, miedo para atrás. Vamos Juanca. Si puede, si puede. Ya su tío, sus rodillas ya no podía. Ahora quedas tú representando tu familia. Vamos, puede, vamos. Vamos, vamos a terminar. Mira, hay un grupo de niños con una bandera. Vamos a ver quiénes son y qué bandera es. Hola, ¿de qué escuela son? En Cristo. ¿De qué país es esta bandera? Honduras. ¿Cuántas estrellas tiene Honduras? Cinco. Ve, hay más niños, ¿qué será? ¿De qué escuela son, director? Ramón Molina, Palmero, la dos. ¿De qué escuela son? ¡Ramón Molina! ¿Qué quiere decir a los niños de Tegos? Hola. ¡Los queremos mucho! Bueno, hicimos el anuncio de publicidad para nuestro patrocinador, Felicia del Carmen, frente del aeropuerto. Ya llevamos 15 kilómetros de ambiente, así que faltan unas 8 para llegar a la meta final. Gabriel, sabemos que a Chul le gusta la perfección cuando grabamos una publicidad. Tuvimos que grabar varias veces para que quedara bien. Tomamos con mucho aprecio el apoyo de cada uno de los patrocinadores, entonces por eso es el grado de perfección que tenemos. Bueno, aquí les vamos a mostrar lo que acabamos de grabar en este momento. Brian, ¿por qué llevas tantas cosas? Fue un gusto acceder contigo, pero necesito volver a los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que trae aquí? Uy, solo la comida más rica. Un montón de chicharrones de deliciosa de carne, tamalitos, mira. ¡Wow! De diferentes sabores. ¿Qué macizos esos tamales son? Parece que sí, se los pueden llevar hasta otros países, porque están bien empaquetados. De diferentes sabores, frioles, pollo. Mira, los chicharrones. ¿Para quiénes son y todo eso, ok? Para mis amigos y mi familia, ha comido en África, en todo de Honduras. ¡Delicia del Carmen! ¡Delicia del Carmen! ¡Mira lo que está atrás de Pichín! Vamos a ver más cerca para ver un poquito mejor. De repente viene un niño corriendo. Alejandro, ¿Quién es ese en el roto ahí? ¿Quién es? Shin Fujiyama. Muchas gracias, Banco Atlántida, por ser uno de los máximos patrocinadores de esta causa. Juntos vamos a construir mil escuelas. Gracias, Banco Atlántida. Me asusté porque los de la ENE venían, pensé que me venían perseguiendo para cobrar la luz. Pero no, era para dar unos ánimos. Gracias. El macizo del tanque de agua que tiene aquí en Comayagua. Cinco estrellas, azul, blanco, azul. ¿De qué bandera está pintado ese tanque de agua? De Honduras. ¿Usted es madre de familia? Sí. El dolor que se sienten las madres de esta escuela en Tegos, ¿Usted lo siente igual a ellos? Exacto. ¿Un mensaje a las madres de familias de la escuela experimental? Que se unan a apoyarlo a usted, porque es una causa que nadie le ha hecho. Hoy en Honduras estamos demostrando que los hijos de ellos van a tener una de las mejores escuelas en Honduras. ¿Cómo se siente ser hondureña, saber eso? Orgullosa. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Aldo, ¿cuántas de delicias han quedado aquí enfrente? Creo que solo voy yo. Juan Carlos. Se me quedó a mitad de camino. Vamos a traer a Juan Carlos, vamos. Vamos, Juan Carlos. Vamos, Juan Carlos. ¿Cómo se siente ya? Bien, bien. Un récord personal posiblemente 17 kilómetros ya. El doble de mi récord personal. Hoy estás rompiendo barreras físicamente y para todos los niños de Honduras. Así es, la meta es clara, está clara por el propósito. Un montón de gente en camisa azul. ¿Dónde viene? El colegio, acabamos de venir. ¿Cómo se llama el colegio? Este instituto polivalente. Se unen los niños del instituto con las mochilas. Vamos. Me pidió que si se la puede firmar. ¿Qué dice en la camisa? Ronaldo. ¿Y Messi? No, yo no, soy Ronaldo. ¿Nessi o Ronaldo? Messi. Ronaldo. Messi. Messi. Bueno, vamos a firmar. ¡Vamos, Juanitas! Saludamos a los niños, pero ahora tenemos que dar un pique para alcanzar a la gente. Bueno, en este momento, Chin está tomando a River Water, que es un patrocinador también. Muchísimas gracias porque nos ha brindado hidratación para Chin y para todo el equipo. Vamos, vamos bien hidratados, gracias a River Water. Gracias, gracias, River Water. Ok, gracias, gracias. ¿De qué instituto vienen? De San Nicolás. ¿Ellos son sus compañeros? Sí. ¿Cómo te llaman? Eric. ¿Y su escuela cómo se llama? Liceo Cardenal Oscar Andrés. ¿Por qué estás corriendo? Porque me gusta correr. ¿Qué quieres decir a los niños de Chérez de Cigalpa? Que estudien y que siempre hagan casa. ¿Cómo se llama la escuela? ¡Increda Santa Ana! ¡Increda Santa Ana! ¡Increda Santa Ana! ¡Increda Santa Ana! ¿Cuánto falta para la licencia del Carmen? Poquito. ¿Cuántos kilómetros? Dos kilómetros más. Los amigos de Banco Atlántida se han unido al reto. También son patrocinadores de este reto de doscientos cincuenta kilómetros. Con la construcción de una escuela en Tegucigalpa. Mira, ¿Qué será? Un rótulo verde, Argos, Cemento. Son nuestros patrocinadores de esta escuela en Tegucigalpa. Va a ser construida utilizando Cemento Argos. Que Dios se lo escuche. De parte de los amigos de Comayagua, ¿Qué quiere decir a los niños de Tegucigalpa? Que los esperen con brazos abiertos. Todo Comayagua está con ellos. Yo le voy todo a la licencia de Tegucigalpa. Los quiero mucho, mucho. Gracias. Todos están con las pumitas. ¡Vamos! Saludos a los amigos de la todera Jocelyn. ¿Qué dicen? ¿Dónde estamos? Escuela, Los Padillos. ¿Cómo se llama la escuela? Juan Romón Malina. Quisiéramos que fuera para que ustedes miraran. Nos están invitando a una escuela aquí. Están gritando, sí se puede, pero todavía. Todavía falta cuatro, creo que. ¿Estamos en Comayagua siempre? Sí. En la Villa San Antonio de Comayagua. Don Belarmino, cuéntanos de la situación de la escuela. Laboramos dos maestros aquí. Tenemos aquí. ¿Son los dos maestros? Sí, necesitamos más maestros y bastante ayuda. Por ejemplo, mire con lo que es el muro perimetral. Nosotros tenemos aquí lo que es cerco de alambre. ¿Cuántos alumnos tienen? 45 alumnos matriculados. ¿Necesitan más aulas o cómo está la situación? Con el aula estamos bien ahí. Sería con lo que es un maestro. Muchas gracias. Ya salimos de la escuela. Y viene Freddy corriendo. ¿Qué era? Si Freddy corre, significa que algo pasó. Estamos en una de las plazas más nuevas y modernas de Comayagua. Y donde también tenemos varios patrocinadores que han estado sumándose a este reto. ¿Cómo se llama la plaza? Se llama Guillermo Hernández. Freddy, estás respirando fuerte. Has corrido mucho hoy. Necesito algo de medicamentos, sí, porque hacer agotamiento fuerte. Has corrido demasiado. Tenemos una solución, sí. Vamos, vamos. Está grave, mi amigo. Un suero, un suero, un suero. Vamos, Freddy. Sí puede, sí puede. Estamos en Farno Fácil ya. Vamos, Freddy. Vamos, vamos, vamos. Solo, todo, todo. Todo, todo. ¿Qué más? Ya está mejor ya. Estamos. ¿Qué vas a decir a las amigas de Farno? Muchas gracias por la vida y por apoyar a Chicky. Gracias, gracias. Vamos, Freddy, vamos. Sí. Aquí en el paseo artesanal también hay varios negocios que quieren apoyar esta causa. En este caso tenemos a Vigo. Vigo, los palillos se unen a tu reto. Eso. Sí, tenemos un problema. Tenés que comerte todo eso en un minuto. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a la meta. Vigo. Guau, qué delicioso. El queso. Chin, te puedo ayudar con una mordida. Sí, hombre. Sire, sire. Él me comió todo lo que ya no me dejó nada. Somos Vigo, los palillos. Estamos ubicados en Plaza Artesanal Guillermo Hernández. Vigo siempre ofreciendo las mejores hamburguesas y esta vez nos unimos al reto de Chin Kujuyama. Bueno, sí, en este punto ya hay que terminar con la hamburguesa de Vigo, pero también tenemos otro. Pues, vamos. Guau. Mira, queremos unirnos a tu reto y apoyarlo. Elige el que quieras. Tienes limonada, menta, arándanos, fresa, piña. Sí, recuerda que tienes un minuto para tomarte una de estas bebidas también. Lo que ofrecemos son smoothies, café y snacks. Chocolate caliente. Los smoothies son 100% naturales. Utilizan frutas, no concentradas. Así es que, cuando gusten, estamos a la orden aquí. Vamos a ver, vamos a ver qué sabor agarró. Fresa. Este es de piña, dije que está rico. Tiene sed chilo hoy. Sí, parece que corrió. Es piña colada, creo que tiene alcohol. Eh, no, déme la mía entonces. Ok, vamos a ver qué sabor es esto. Es arándanos. Es mi fruta favorita. Es difícil de encontrar en Honduras, pero en olivo ya lo tiene. Sí, se terminó el tiempo, vámonos. Espera, espera, Chín. Espera, espera, falta algo. El apoyo de nuestra carne. Muchas gracias. 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 Sí, tenemos que continuar. Vale, vale. Tenemos que degustar de un suplativo más que tenemos en este lugar. Tienes que probar las pupusas de acá también. Wow. ¿Qué es lo que tenemos aquí, amiga? Aquí tenemos las mejores pupusas de Honduras. ¿Tacos también tienes? ¿Tienes nachos? Tenemos nachos, tenemos carne, tenemos pollo, tenemos de todo. Bueno, tengo un minuto, pero las amigas aquí también quieren comer. Vamos a ver qué dicen de las ricas pupusas de paso. Deliciosos. Vamos a ver qué dicen de las pupusas aquí. Es rica. Dice la muchacha que quiere los nachos. El camarógrafo está robando. Está robando el nacho. Muy bueno. Vamos a probar el taco. Muy delicioso. Wow. A ver, a ver. Los tortillos, los burritos. Muy bueno. Les ofrecemos las mejores pupusas de Honduras. También tenemos pollo frito, tenemos carne a la plancha, tenemos chorizo a la plancha. Sí, el tiempo ya terminó. Vamos, 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 vamos. Venga, venga, venga. También le tengo un donativo para los niños. En serio. Y gracias a usted y a todo su equipo de trabajo, ¿verdad? Por apoyarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ricas pupusas. Al paso. Vamos, vamos. Aquí hay otro negocio. Al parecer es un negocio de pollos. Wow. ¿Qué tenemos, amigo? Queremos que tú comas este pollo, chucco, mire, fresquito y calentito. Wow. Para que puedas ganar tu gran reto, amigo. Queda un minuto más. Vamos. Un minuto. Bueno. Vamos, Selvin, con los nachos. ¿Animados, Selvin, con los nachos? ¿Qué es bien? Sí. Y rápido con los dientes, ¿va, Selvin? Uy, se ve que es grande. A la peña tiene. Deliroso. Qué interesante que tiene. Montones de cebolla encima. Me encanta eso. Huele a la tajada. Una salsa totalmente diferente. Alita. Un barbaco así rico. Tenemos una gran variedad. Nuestro pollo pirulón nos ofrece pollos chucos, nachos, alitas, enchiladas, tacos, chicharrones. Vengan y disfruten con nosotros. La chiña se termina el tiempo. Vamos, vamos, tenemos que salir. Vamos. Tenemos un minuto, sí, para que pueda probar una peña colada. Ninja colada, en serio. Sí, no tiene alcohol, disfrútalo. Pero solo tiene un minuto. Vamos. Qué rico, guapo. Vamos a la especialidad de la coctelería en la zona centro. Tenemos lo que es tacos de birria, tacos suaves. Nuestra especialidad es lo que es la coctelería con o sin alcohol. Sí. Te ha terminado el tiempo. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, ching, vámonos, cárcel. Vámonos, rápido. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. 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 Chicha, hola. Bienvenido, ching. Hola, ching. Este es chicharrón con cebolla encurtida y la otra mitad es pizza supremo. Un minuto todavía. Tienes que comerte todo eso rápido. Mira, pizza del chicharrón que inventó aquí en Comayagua. Nosotros somos Hacienda Casablanca, somos productores de lácteos de la zona sur, vendemos queso, quesido, mantequilla, pastas, ensaladas, refrescos, los mejores. Y las mejores pizzas aquí en Comayagua, en Hacienda Casablanca. Ching, el tiempo es terminado. Vámonos, vámonos, ching. Mi madre. Esa donación es para los niños de Tegu. Gracias. Fue muy rica la pizza, muy rica. Vámonos, ching, vámonos, el tiempo se pone. El tiempo, vámonos. ¡Vámonos! Falta un kilómetro más hasta el metro final. Delicias del Carmen. Ahí está el roto de Delicias del Carmen. Estamos llegando. ¡Juan Carlos! ¡Llegamos, Juan Carlos! ¡Juan Carlos! ¡Juan Carlos! ¡Juan Carlos! ¿Pero Juan Carlos? ¿Dónde está Juan Carlos? Nos quedó atrás Juan Carlos. ¿Se quedó? ¿Está cansado? Se quedó un kilómetro. ¡Vamos a romper! ¿Aquí? Se quedó atrás, espérense. Se quedó atrás, se quedó atrás, Juan Carlos. ¡Ahí está! ¡Juan Carlos! ¡Vamos! ¡Sí puede! ¡Sí puede! ¡Sí puede! ¡Sí puede! ¡Su abuela está esperándote! ¡Recuerda por qué estás aquí, Juan Carlos! Estamos aquí representando a mi abuela, a mi familia, a Delicias. Y sobre todo, estamos por los niños. Carlos, estoy cansado. ¿Cree usted que su nieto lo puede lograr? Sí lo puede lograr. Al lado de Shin, todo el mundo puede lograrlo. ¡Vamos! Cher stratégatás Estaba rot morbido. Su ccoo, ¿sabes? ¿Será que mierda? No sé, vamos a desistir. ¡Pl Skeha! No sé, nada más. Solo después de ir con ustedes. Solo después de ir con... Solo después de ir, así, azshare adapted. ¿Quién nuestros llev kannstos qu cook, ¡B wars! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.